En lo que estás comentando, Javier, sinceramente creo que es todavía más ruin la explicación real. Y es que lo necesitan para mandar. Y les da lo mismo lo que destrocen, seame España, seame Constitución, seame Convivencia... O sea, el resultado de la política que estamos viendo por parte de la izquierda tiene una explicación clarísima en el reparto de votos. 11,1 millones de votos para la izquierda, 11,2 millones de votos para la derecha. ¿Cómo rompen esa igualdad, entre comillas? Porque están un poquito por debajo. Con el guerra civilismo. ¿Cómo la rompen? Bueno, con el guerra civilismo, enfrentando y sobre todo llevándose los más de 3 millones y medio de votos separatistas. ¿Cómo consigues esos votos para que tú, que habías perdido por la mínima frente a la derecha, ganes? Ofreciéndoles lo que quieran. Y están dispuestos a entregar lo que haga falta a proetarras, a golpistas, a separatistas, aunque con ello destrocen a sus propios votantes en Extremadura, a sus propios votantes en Castilla-La Mancha, a sus propios votantes en Andalucía, porque estos golpistas, que son racistas, a todos ellos les llaman vagos, los desprecian, dicen que viven de Cataluña. Aquí vivimos todos de todos y básicamente de trabajar y de tocarnos las narices al estilo socialista, pues no vive nadie. Ahora, del racismo de los golpistas no es que no viva nadie, es que todos acabamos destruidos y son capaces de pactar con ellos, la foto de Pedralbes, que yo empezaría ya a acuñar una expresión. ¿No se quieren ustedes meter con la foto de Colón? Mire, yo estaba en la foto de Colón, orgullosísimo. Ustedes son los protagonistas de la foto de Pedralbes, rodeados de malversadores, de sediciosos, de golpistas, de ilegales, de delincuentes. Nosotros nos juntábamos gente sana, gente que defiende España, gente que defiende la Constitución, gente que respeta las leyes, gente que respeta al vecino. Ustedes se juntaban con delincuentes, que yo me tengo que sentir acomplejado de la foto de Colón, frente a ustedes, foto de Pedralbes. Bueno, vamos a ver a dos de la foto de Pedralbes. Ellos no estaban allí sentados, uno estaba en la trastienda, Miquel y Zeta, pero vamos con Ander Gil. Ander Gil y Miquel y Zeta, los patrocinadores de Pactemos con Proetarras, de Beneficémonos de los acuerdos de Esquerra con la ETA en Perpiñán, de Pactemos con Bildu, de Pactemos con golpistas, con comunistas, con gente que dice que quiere asaltar las instituciones, la visión que tienen ellos de los que defendemos la Constitución. De la foto de Pedralbes.